Como cada año, la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Villarrubia de los Ojos, AFENADE, ha celebrado su tradicional chocolatada con tortas de Villarrubia con motivo del Día Internacional del Alzheimer. La Plaza Marqués de Santillana, donde se encuentra desde hace varias semanas la nueva sede de AFENADE, ha sido el lugar elegido para que los pacientes, familiares y amigos conmemoren este día de una forma muy especial. Los mayores también, pues por lo menos salen un ratito de lo habitual de sus casas y están aquí un rato, de eso se trata. Y al mismo tiempo también vienen sus hijos, sus familias y es cuando se están todos juntas. A esta chocolatada con tortas de Villarrubia también se han unido los niños de la Asociación A tu Lado. El Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos también ha participado de esta agradable mañana. De lo que se trata es de darle visibilidad también, que entiendan que esto es algo que nos puede pasar en todas las casas, puede haber una persona que sufra esta enfermedad y que aquí hay una asociación que trabaja con ellos y que no se les olvida. Este año AFENADE celebra su décimo aniversario y por ello son muchas las actividades que han realizado en este 2017. Hemos hecho comida benéfica, el festival lo hemos pasado al verano, porque siempre lo hacemos en octubre, hacemos caminatas, hemos tenido mesas petitorias y luego los homenajes que lo han hecho, desde el Ayuntamiento también y hoy hacemos la chocolatada y mañana para la misa de los fallecidos. Bajo el lema Sigo Siendo Yo, varias decenas de personas han participado en esta chocolatada con tortas de Villarrubia para conmemorar el Día del Alzheimer y hacer visible esta enfermedad.